¡Suscríbete! 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 Dice que tú fuiste el primero Y que fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó ¡Coge! Humildad, escucha ¿Qué te hace falta? Conmigo no te hace falta muchachito Déjate ya de arrogancia Humildad, ¿qué te hace falta? Ay mira que si no recoge la lengua ahora Se te va a quedar más larga Humildad, ¿qué te hace falta? Ay no, 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 que no me venga con cuento chino No me venga con tu vaina ¿Qué te hace falta? Dice por ahí que en el país de los ciegos El tuerto es el que comanda Pero estás equivocado ¡Ajá! ¡Recoge! Mira bien por donde pisas ¿Qué te hace falta? Y pisa con cuidado que el hielo se requebra ¿Qué te hace falta? Anda por ahí, parecen todo un caballero Se te olvidó que la humildad y el respeto son los primeros ¿Qué te hace falta? Yo no compito contigo, con nadie yo tengo jaleo ¿Qué te hace falta? Porque la salsa es lo mío y trae tumbado callejero ¡Eso, Bladie! ¡Eso, Bladie! Con humildad yo vengo y te digo Escucha el consejo que te traigo Te vengo a cantar Ay no, 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 que va No me vengas con cuento chino Te vengo a cantar Escucha el coro que dice relájate Te vengo a cantar Yo canto porque lo siento Yo soy un negrito fino Te vengo a cantar Humildad y respeto caballero Lo que comanda en el vino Te vengo a cantar Te dije Esto es tromporanga Eso Esto es tromporanga Esto es tromporanga